Oh, baby, Ozuna Pensándote aquí de nuevo, con ganas de repetir Contigo sabes que no veo, dime si te piensas venir Vamos pa' la calle fuego, aventura yo me atrevo Sin censura no me niego, si es oscura yo le llevo Y llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Tú haciéndote cosas y tú caliente Sé que tienes pa' de gente pendiente Pero, baby, sin hablarte de amor Llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Un par de lailes y un par de gente Un par de ricos y toditos pendientes Dile que tú no quieres amor Tú no quieres amores, no Qué ricos son tus olores, sí Pa' los gustos los colores Y música pa' que prendan los motores Y pa' decir la verdad, tú te llenes maldad A mí me gusta cómo me hablas Qué rico tu pelo juega con tu espalda Con ese pantalón se te nota la... Baby, yo te veo Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo, oh oh Tú sabes que yo te leo Rápido que yo te toco, no lo creo, no lo creo, yeah, yeah Baby, yo te leo Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo, oh oh Tú sabes que yo te leo Y ya que no te das treo, baby Llámame cuando quieras calor Cuando quieras calor, cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Yo haciéndote cosas y tú caliente Sé que tienes pa' de gente pendiente Pero, baby, sin hablarte de amor Llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Un par de lailes y un par de gente Un par de ricos estudios pendientes Dile que tú no quieres amor Oh, oh, oh Ozuna Dímelo, Haze High Music, High Flow Yeko, Yeko Taiko Nibiru Taik Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre Le engañó en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida La buena es la difunta Ahora La cara o la envidia de toras Todo bobo Aunque se le acerque Ella lo ignora Tan calladita Que era la nena Ahora es candela La veo cazando Con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial Con sus deseos Me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas No hago lo que la bebé le excita Ella le falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beber le Ella quiere bailar SuN y yo la dejo Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber le Ella quiere bailar SuN y yo la dejo Y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tu mamí me cita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita Tu cuerpo y tu mamí me cita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mi bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar Ella me miraba desde lejos Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un orgánimo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar Para mí me romero los intocables, los illuminati Hermi, maigua, la gran puta con el King, oíte, bebé Regalas hasta la muerte Chris Jedi Baby Music Regalas hasta la muerte, baby Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Huevo vuelvo un boom como un sismo Par de traga y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy en papel de la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' malar El chiqui 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 El Chiqui Chiqui Sound DJ Súbele, Súbele, Súbele Vamos a bailar el nuevo baile Luego baile Esta y gusta que te gusta Se llama el más grande Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile Luego baile Esta y gusta que te gusta Se llama el más grande Como el chocolate Manos arriba La vaga suavecito La abres un poquito Y la echas a un ladito Manos arriba La vaga suavecito La abres un poquito Y la echas a un ladito Llego a la rumba Y yo me encuentro emocionado Tengo mucha plata Par de chicas a mi lado Y todo el mundo Ya se encuentra careceado Cuando me ven con ellas Quedan asombrados Con la tercera y menio Ra, ra Todo el mundo está bailando Ra, ra Toda la pista se invade de diversión Pero yo quiero mucho más Yo quiero algo mejor La música mandó a cambiar Comienza a sonar Sube la temperatura Y empezó a bailar Todo el mundo a mi lado Se queda contagiado Y me empiezan a seguir Como si fueran obligados Vamos a bailar el nuevo baile Luego baile ¿Qué te gusta, qué te gusta? Se llama el bate, bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile Nuevo baile ¿Qué te gusta, qué te gusta? Se llama el bate, bate Como el chocolate ¡Suscríbete! 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 No discrimina, no se pierde en un pari de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce también que está en la sombra de combina Asesina, me domina Anguelita, robustora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Yo tengo la gasolina Para abajo, ahora para arriba No pega hasta el rojo, no me digas Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico, a Cuba, a Cuba Todas las mujeres Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya Y ella, revenda para ella Deja los huevos para los niños de la escuela Si lo tienes a Capela Enséñame, no tengas pena, mira I'm going to tell you one more time Yo te doy la gasolina Yo te doy la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina No tengas errores No tengas errores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres Que no pagas Who's this? B, B, North, R, San Juan, Fajado Vaya Montrose Look at Alina Mami mira Bang, mami, bang Mami toma gasolina You see I'm poro And you ordo I think I like my stomach You can both call me gordo Bacala, brosque, pollo That's what I eat And now with mami I'm a daddy Yankee Sabela aquí Hey, hey She love the way I do it Yeah, yeah And flowin' on that car Do it Call me Papi Trudo Tell me nori Ven, mami, bámalos Dale, dale, culo Ven, chula Rude y no basura This is history we be making With Danny Yankee and Norby Name another guy For messing with reggaeton Before me Callete Suavemente Tranquilo Bendito Toma tu gasolina Yeah What you say Tú me la veas Tú me la veas Y no sabes Conmigo Y no sabes Serial bronca Tú me la veas Cuando se desplaza Es una locura Provota calentura Y Cuando su cintura Hace una ruptura Su cuerpo se estimula Y Quiebralo Rómpelo Y aplástalo Bátelo Rómpelo Rómpelo Y aplástalo Bátelo Rómpelo Baila Como si no hubiera un mañana Baila Como si el mundo se acabara Baila Como si todo terminara Y baila 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 Como si no hubiera un mañana Y baila Como si el mundo se acabara Y baila Como si todo terminara Y baila Baila Quiebralo Rómpelo Y aplástalo Bátelo Quiebralo Quiebralo Rómpelo Y aplástalo Bátelo Rómpelo Tienes una forma especial de moverlo Y Quiebralo Rómpelo Quiebralo Rómpelo Eres recatada Y eso lo sabemos Quiebralo Rómpelo Quiebralo Rómpelo Tienes una forma especial de moverlo Y Quiebralo Rómpelo Quiebralo Rómpelo Eres recatada Y eso lo sabemos Quiebralo Rómpelo Rómpelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Sé que te das a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chicas me iluminas, montate en la silla Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura y cuando su cintura Hace una ruptura, su cuerpo se estimula Bátelo, 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 bátelo Quiebralo, 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 quiebralo Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebralo, rompelo Me dio fuente, zumba Te aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Desde la habitación que más pesa Yo te como sin beat, acapella Suave de la noche, pero Yo te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven Y a cualquier Maya le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a lo ven y blanco No puedo parar si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carrer María, aún no sé si lo ven Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede matar Eh, 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 eh No te doy placer Tú si estás conmigo también Ponle música que ya va rápido Y la quiero ver Mi amor siempre quiere beber El río deja ni lo vamos a bailar Hasta no vamos a joder Hasta el amanecer La música no baja Quiero y quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baja Quiero y quiero beber Los días son mejor contigo No tocado Es de las que estamos bailando Y no me tocado Los días son mejor contigo Tanto Es mejor si estamos bailando y tanto Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a better Bitch and you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Si tú me llamas Yo vamo pa' tu casa Yo quedando en la cama Sin ti llaman, sin ti llaman Si tú me llamas Yo vamo pa' tu casa Yo quedando en la cama Sin ti llaman, sin ti llaman Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Y entre tanto hago video llamada Me manda fotos, fotitos mostrando todo, todo y tú Cuando llegue de paro estamos a la cama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque con lo otra está Criando que al traje puedo amar Sabes que lo que quiero es estar contigo De mi topa mi casa Quiero verte en rio Mas de contigo no consigo No vas a se apaixonar tan cedo Tengo que me conquistar primero Porque voy a ser gustoso Mas puede ser que yo me canse de su jeito Mira acá para mí Sabe que me encanta seducir Si te agarró parte así, así Hola brasileña vas a resistir O solo no le daje Porque yo te veo con chiquitaje Así que me invito a cenar Y comete todo el día Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque con lo otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen With the queen La debo embusar La debo embusar Anica La debo embusar ¡Escucha esto y dicen! ¡Escucha esto y dicen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 Mágica, mágica, mágica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Mágica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 matón po coge lo batón te quito con darle un botón ratón salte de la vía traicion plea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!